A pesar de los esfuerzos que hace el expresidente Leonel Fernández para reunir al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, no se ha podido concretizar. Para el exdiputado peledeísta Juan José Rosario, esta es una situación que preocupa a los militantes de esa organización política. Gracias por ver el video. y que tendría una piedra de la costariedad a los muebles llamados. Los muebles son los que hacen. Los muebles son los reclutados con los muebles. Y los muebles son las mujeres. Los muebles es por costa de huesos que no tienen trabajo a la vía de la gente. Las cosas son las malas y son las muñevas son las malas. Por tanto kuros en persona pero hay que seguir con la violencia de derechos aún sin querer y leo de un 67%. spent la procursación dejes a suyotes de ancora cinco años antieptas al canal que desejó. Calde por el punto. Dep plan track para que esteja la esctuaryructuando el día de una época de las que estén realizados y nos vemos la bicicleta nueva que hace años segurosos. Nos vemos en el próximo vídeo pronto apresenta el kiost Karl Guzmán P stab los contactosك Juan José Rosario asegura que el candidato de ese partido lo será Leónel Fernández Y que a los precandidatos danilistas no le quedará otra opción que integrarse INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco